Los viejos Mentor, los aviones... Los aviones Mentor. Sí, ¿sabe cuántos años llevaban funcionando? 50 años. 50 años. Eran los aviones de instrucción de los cadetes de la Fuerza Aérea. Ya le van a dar de baja ya, ¿no? Sí, dijeron basta, los van a reemplazar. Y la contrarréplica del caso que ayer difundíamos sobre la empresa de calzados, que está severamente sospechada, imputados, 16 personas vinculadas a esta causa, por la AFIP, por evasión impositiva, lo que contábamos, que se utilizaban los llamados hombres de paja o indigentes para... Armar sociedades para evadir. Exactamente. Bueno, ahora los abogados de esta gente han pedido la remoción y la imputación del jefe de la policía fiscal porque dio el nombre de la empresa. Ah. Bueno, acá no lo dio. Acá no lo dio, al menos acá en este programa. Nosotros tampoco. Sí. En este programa nosotros... Creo que él dijo una importante zapatería. O una cadena. Cadena de zapatería. Una cadena de zapatería. Nada más, no dio el nombre. Pero se ve que en otros medios... No, no, sí, sí, sí. En otros medios se dio el nombre. Sí, sí, sí. Bueno, porque lo dieron. Claro, lo dieron. Bueno. Bueno, muy bien. ¿Te queda algo más? No, nada más. Nada más. Bueno, buen fin de semana, ¿eh? ¿Te va a hacer algún viaje...? No, todavía no. ¿Alguna terma, algo de eso? ¿Cómo es la terma donde va usted acá? No, yo fin a ser. ¿De clip y cómo es? No, de... ¿Cómo se llaman? No, no de... Mire que se van a enojar. No, pero yo por allá... El Quicho. Del Quicho. Cerca de Cerrezuela. Bueno, las termas del Quicho, ¿no? Dice que son muy lindas. Sí. ¿Es con chorro grande o chorro chico ahí? No, un chorro grande sale... ¿Y agua? ¿La temperatura? 40. ¿40 grados? Sí. Ah, bueno. Una linda temperatura. Sí.